Música Venían ganando las máquinas del equipo Sprint Con Cristian Ávila que dirigía la batuta Pero bueno, y ahí está Rizzati, el que entra, ¿quién era? Bueno, dale, ¿está seguro que no quiere cambiar goma? Solo nafta, solo nafta, no quieren cambiar goma Ahí está Paracotignola, póngale nafta Che, falta un poco, igual a ver esto salió Go, go, go Y ahí está Caíto Rizzati que venía liderando la carrera Con comodidad No cambiamos ninguno El que no arriesga no gana Y va Caíto adentro A ver, uy, no entra Es Bocala, che, metela, carajo Ahora sí, ahora sí, bueno, gracias por darme bola Pero falta un poco de nada Y no cambió goma, sí, se fue Y se fue, y se fue la Pum Primero es nuestro Sí, pero igual Pero va que quedó Cotiniola, ¿eh? Y Canapa complicado Se venía saliendo la rueda Canapino ¿Qué pasó, che? Se rompieron los espárragos la masa Gracias Gigi Se rompieron los espárragos la noticia No llegó Canapino Venían adelante igual Las máquinas del equipo sprint No, 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 vamos a ser que los entre en hogar No, vamos a ser que los entre en hogar No, vamos a ser que los entre ellos Van a romper la goma Ya, sí, sí, lo Decide que yo lo digo al mío Me da el corazón No podemos veniente nosotros Él es dueño del equipo Pero el autobús tiene que ganar el otro también Muy bien, ¿eh? Gana Cotiniola, ¿eh? Pero no te dieron bola, flaco Y eso que sos grandote El verde es rival El avispón verde Mirálo cómo va Ahí va el avispón ¡Uy! Le dieron ¿Qué le dio? A ver Alan Castellano ¿Qué? No hay más, claro Y Moisés también Tranquilo, tranquilo No pendejen lo ajeno No, no No pendejen nada 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 Porque se venía la noche Cotiniola cortado ¿Qué le pasa a Caíto? Segundo Joanito de Benedictis Y se va quedando Caíto ¡Sí! Se quedó sin nada ¿Qué te dije yo? Le faltaron 2-3 litros, flaco Y va Joanito en la última vuelta Ponésela toda ¡Dale! Y en el curbón Qué bárbaro Extraordinaria maniobra Para ser primero El picante se levantó de atrás En una de las mejores carreras de top race De los últimos tiempos Ganó Juan Bautista de Benedictis Me hizo acordar al viejo Che ¿Cómo arriesgó? ¡Sí, Polse! ¿Qué tomaste? Tranquilo Mirá cómo está Bien, Joanito, ¿eh? Joanito, vení Joanito, vení Ese fue el Adri Cotiniola, mirá la goma Festeja el equipo Sporting Nos faltó una vuelta Ya la vuelta anterior No podía doblar por la goma delantera Izquierda que se gastaba mucho Pero bueno, hicimos el intento Y largando 11 Llegando tercero Muy bueno para nosotros Quiero ganar Mi deseo es muy grande El de poder ganar Vengo ahí Y no se me da Así que nada Tratar de ganar Tratamos de correr Rápido toda la carrera Cuidando la goma Y sobre el final En la última vuelta Poder alcanzar el primer lugar Creo que Que fue justito No había más tiempo Para intentarlo Así que Agradecer a todo el Sporting Por el gran trabajo Victoria de Joanito Ganó la cuarta Y va por más